El Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes, informa a la comunidad algunas características de la Tecnicatura Superior en Operador en Psicología Social que integra la propuesta de carreras para el 2014. Bueno, yo elegí esta carrera porque lo que propone, porque es una carrera que integra la psicología, la sociología y en general nos enseña a trabajar, nos da herramientas para poder tener distintas miradas y para poder coordinar todas esas miradas distintas y ese fue el motivo por el que me acerqué. La sorpresa con la que me encontré es la didáctica y la forma de enseñar y la forma que tenemos de aprender todo lo que aprendemos es verdaderamente transformadora y esa fue una sorpresa. La Tecnicatura en Modalidad Semipresencial está estructurada en 21 materias teórico-prácticas en un plan de estudios de 4 años de duración, otorgando el título de Técnico Superior en Operador en Psicología Social. Hola, si todavía no te decidiste que estudiar en el 2014, te recomiendo Psicología Social en el Instituto San José. Es una muy buena carrera por la cual cada alumno atraviesa la teoría, tratamos las dilemáticas grupales, los problemas que actualmente existen en la sociedad y es muy recomendable. Es una carrera de duración de 4 años, te la recomiendo. Para mayores informes, los interesados deberán dirigirse a la sede del Instituto Avenida Sarmiento 1953 o llamar al teléfono 3794-4364-85, interno 35 o vía web a las direcciones que figuran en la pantalla.